A los 14 años grabó su primer comercial de zapatos, luego participó en otros comerciales y hasta llegó a modelar en la pasarela de Cali. Pero Manolo no quería ser modelo, y por eso se mudó a Bogotá. A los 18 años, instalado en la capital colombiana, inició estudios de finanzas y relaciones internacionales. Pero la televisión volvió a tentarlo y esta vez no para hacer comerciales, sino para actuar en telenovelas. Debutó como actor en Padres e Hijos, donde consiguió su primer protagónico con el papel de Nicolás Franco. Siguió luego con Carolina Barrantes, donde consiguió su primer protagónico en el Prime Time y terminó de afirmar su popularidad con ¿Por qué diablos? Gran serie de televisión en la que fue protagonista y en la que encarnó a un ladrón de buenos sentimientos. Este personaje marcó su carrera como actor y poco a poco entró en las grandes ligas de la actuación. ¡Gracias! ¡Gracias!